Subtitulado por Jnkoil Pégale, pégale, pégale Pégale Buena, buena, que es buena tu lobo Somos Somos los maestros de Bestia o algo así Son los lobos, son los genios Es que son muy grandes, a ver que tengo aquí, tengo un bote Yo tengo aquí una Una tarta calabaza, ¿me voy a comer ya? De comida tengo yo un montón, vamos No te preocupes Madre mía, o sea, que esto ya tiene ya Cuidado con este No, no estaba ahí Toma mi perro, que genio mi perro Tío, tu perro vaya como es, ¿no? ¿Tienes pechera? Toma, pechera Si, tengo pechera Lo flipo con mi perro ¿Qué arma tienes? Una pala de madera y un arco Vale, nos mete igual que... Cuidado, 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 cuidado ¿Eh? ¿Dónde está? Mira, le han pegado por movimiento sospechoso Hombre, estaba usando espijas o una cosa de esas Seguramente, porque ha sido de repente Ha pegado ahí un... Yo flipado, ¿eh? Oye, pues mira, guardado para toda trinidad Ya sabemos quién es Vale, vale, vale Vámonos por aquí, ¿a dónde vamos? No sé, no sé, explorando la zona Yo lo veo, lo veo, lo veo Y yo... Te ha salido un british plan Eh, mira Me he encontrado aquí un pato Mira el pato ¿Un pato? Ha desconectado el pato en mi cara Pero bueno, tío, ¿te tienes miedo o qué? Yo qué sé Es como yo de pequeño Cuando veía un pedazo de perro más grande que yo Me iba corriendo y el perro detrás mía Escúchame Eh, tú eres pobre, ¿no? Yo es que tengo yate ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Tío, es un juego grande, tío, con yate Eh, para que tú veas, ¿eh? Esto es... Esto tiene clases El próximo día me sorprendes si te veo con un Roll Royle por ahí Con un pues... Con un tienda hay que ver, tío Vamos, vamos Mira, ahí hay un cofre, voy a ir ese cofre con mi yate Aquí, aunque... Es que con tu yate puedo... Jolín, pues aquí me quedo yo muerto de asco ¡Ah! ¡Pero no para! ¡Mi yate no para! Oye Porque tu yate va tan rápido que no... El frenón de esta del yate Mira, eso ya... Ya lo sabes, para presionando te compras uno tan caro Que parece que te sobran los dineros Eso parece, mira, tengo espada de madera Oh, oh, espada de madera Bueno, pues señor de yate, yo voy a subir por la montaña Sí, sí, ya te he visto y yo voy pa' ti Vale, voy a buscar ese que yo tengo cofre Porque es que no tengo... Bueno, aún no me sacasteo algo porque quiero... Hacerme aunque sea un pan Hombre, yo tengo un montón de comida Yo te doy ¿Ah, sí? Claro Pues tengo cuatro tropellitos menos Toma, toma, toma Arigatoso y más Espero que no se coma el perrito, eh Toma, he soltado ahí dos chuletas Gracias ¡Oh! Quedamos once jugadores Yeah Ahí esto parece que está humeado porque están las puertas abiertas Así que aquí va a estar humeado Aquí no hay nada No hay nada, vale, vale Aquí no hay nada Ir por ahí ¿Dónde puede estar? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Madre mía! ¡Madre mía, flipa! ¡Corre, corre, vámonos! Yo pensaba que no sabía Suplido van coming ¿Dónde está el rayito? Vale, eso digo yo Hay que ver las coordenadas, las coordenadas Vamos a ver, coordenadas Vale Está por allí Por aquí, por aquí, por aquí Sigue por el puente Sí, 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 te sigo, te sigo Mira, ahí hay un cofre ¿Hay otro cofre? ¿Cómo se llega ahí? Ah, vale ¡Le he tirado el perro! ¿Has tirado el perro? ¿Cómo has podido tirar el perro? Ah, con el clic derecho lo empuja Pero ten cuidado que si me lo empuja a mí es que le hace que me ataque Mira, el rayo está ahí El rayo está ahí ¿Lo ves? Sí, arriba Soy ciego, soy ciego Ahora resulta que soy ciego ¿No lo ves allí, al lejos? No ¡Ah, sí! Ah, vale Vale, pues a ver si lo pillan, tío Vamos allá Antes que nosotros, un momento A ver Pilla un cofre Una caña de pescar, para nada Oh, guay Es por aquí, es por aquí Es por el centro Hay que ir por el centro y después a la derecha Vale Lo estoy viendo Te sigo, te sigo, te sigo Estás por la escalera, ¿no? Sí, sí Vale, vale Ya, está aquí al lado, está aquí al lado Hay que ir Bueno, quedamos Unos cuantos Ve, atentos, vacunda, porque estamos en el centro ya Aquí hay un tío, eh Aquí hay un tío O un tío, ¿no? Un tío He conseguido los zapatos Ahí están guapos, tío Vale, lo he matado, lo he matado Lo he matado ¡Oh, otro! ¡Otro! Cuidado con tu lobo ¡A por él! ¡Mátalo, mátalo, mátalo tú! ¡Señor! Pégale, pégale a mi lobo, que te está pegando Mata ya de perros ¡A ganar tuyo! Tengo cosas para ti Toma, tengo cosas para ti ¡Ey! 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 Me he quedado loco, porque... No lo sé, pero tenía yo un casco de oro y ahí desaparecieron todas mis narices Toma, te he puesto aquí cosas, ¿vale? A ver ¡Oh, qué guay, tío! Te he puesto ahí cosas Y ya está ¡Venga! Vale, quedamos cuatro, ¿eh? ¡Quedamos cuatro! ¡Yo no te digo nada! ¡A ver! ¡Genial, tío! Y ya ha salido mi macundrita otra vez, ¿eh? ¿Cómo estás de comida? ¿Estás bien de comida y eso? Yo estoy bien, estoy bien, sí, tengo un montón de... ¡Ah! Yo estoy más o menos listo Si encontramos una mesa de crafteo, te hago una espada de hierro Vente, 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 vente ¿Pero tú tienes espada de hierro? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Entonces venga, tranquilo Venga, coja tú, hombre Claro, pero tengo pa' hacer una Vale, vale, vale De lo gracioso Por aquí tiene que haber una mesa de crafteo Es máximo Oye, te ha parecido tu perro como si nada, o sea, se lo han reconciliado ¡Ven aquí, perrito! ¿Ve? Toma Mi perro va andando sentado Toma, ¿dónde estás? Toma No me lo creo, tu padre de llamarte, madre mía Flipo con los libres Ya O sea, que... Yeah Me imagino que estuviéramos al final, tú y yo solos Que este perro sentado andando Es que está ahí sentado... Oye, hay que darle barra de M, ¿no? Barra... de M Cuídalo, cuídalo, cuídalo Es una chica, es una chica ¡Muere! ¡Ea! ¡Yeah! ¡Oh! Anda ya, hombre ¿Qué hay aquí? Uy, esto tenía cosas buenas, eh Pero, tío, tú estás súper equipado, padre ¡Pedece el casco que tienes diamantes! Ahora me toca la chapa y decir... ¡Oh! ¡Pacutra! Tú me cubres que estoy aquí... Mira, ahí... Ahí he soltado yo cosas... Sí, ya veo... Madre mía, pero... Aquí ya no nos va a detener nadie Increíble Vale, vale Si tienes algo de... De metal, de... En... En pecho o en pantaca, me lo dices De sobra Vale, no, no, esto... Todo hierro, todo hierro Toma, toma ¿Esta espada de qué es? Bueno, tengo pantalón... Toma, esta espada mejor que la tuya... ¿En serio? ¿La quieres soltar? ¿Por qué no me la sueltas? Ah, vale ¡Lol! ¡725 minutos de ataque! Madre mía, tío, madre mía O sea... Tía, yo... Vamos a hacerlo bien Madre mía, estoy súper equipado Oye, ¿tú estás con una pechera de cuero? Sí, porque no tengo otra Toma, tío, a ver... Ah, no, 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 miento, miento, miento Tengo una de hierro No tengo... ¡Eh! Empezamos ¿Eh? ¿Cómo? Empezamos ¿Dónde está la gente? Vale, veo una allí Nada más hay uno ahí, ¿no? ¿Solo? ¿Son cuatro? Sí, dice cuatro, pero yo nada más veo uno O de invisible o... O si invisible, vaya cheto ¡Uf! Me ha pegado un lagazo Me ha pegado un lagazo A mí también, pero... Eso mola, más emocionante Toma, toma ¡Uf! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! Mira cómo huye, mira cómo huye ¡No huya! Ven aquí Ven para acá Perrito, voy a por ahí ¡Tobarde, pegador! ¡Uf! Claro, es normal que huya Vale Falta otro Ahora... Otro no, que no, que no Que eso está cogido Que es que se ha quedado cogido el servidor Ah, vale Ah... Ahora falta esto ¡Bueno! ¿Pelea de perros o qué? Venga, pelea perros El tuyo por qué está arrastrado... El tuyo está con el culo arrastrado en el suelo ¿Por qué haces con el culo arrastrado? No lo has peleado, tío Tiene... Tiene... Tiene lombrices Oye... Que no le pegue al mío Ahí va, ahí va por ti ahora No... Le voy a pegar ¿Qué haces atacado a mi perro? Le he pegado el tuyo Dios... Eh... Eh... No pegue a mi perro No pegue... No pegue... No pegue a mi perro No pegue a mi perro Dios... Perro déjame... No... No pegue a tomar el sol Hasta luego No corra No... Oh... Oh... Yeah... Yeah... Imposible derrotar Señor diamante Yo... Imagínate Ya difícil derrotarme con el par de madera Jejeje... Qué bueno, tío Os quiero mucho a todos A todos los me amas Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí